Tras el empate cosechado en el primer encuentro ante Italia, los internacionales han tenido libre la mañana de este lunes. A primera hora han regresado al hotel de concentración, donde les han recibido entre aplausos los trabajadores del mismo. La jornada del pospartido ha sido de puertas cerradas, excepto para los familiares. Los futbolistas han aprovechado para comer con los suyos, que además han sido los únicos privilegiados en poder presenciar la sesión que Vicente del Bosque había preparado para la tarde. Tras no poder conseguir darle una alegría completa a la afición, brindándole una victoria ante los italianos, ahora en la mente de los jugadores y del cuerpo técnico ya solo está Irlanda, próximo rival de la selección española, para conseguir, esta vez sí, inundar de felicidad a todos los españoles.